Desde Guacamaja, Manuela Pan y su grupo, Guarujas en el canto. Si no estás a mi lado, ¿qué voy a hacer? Llorar y llorar, sufrir si no estás, de pena moriré. Si no estás a mi lado, ¿qué voy a hacer? Llorar y llorar, sufrir si no estás, de pena moriré. Dispara que la besa en mi corazón, dile que no volverás, déjame llorando. Dispara que la besa en mi corazón, dile que no volverás, déjame llorando. Música Si no estás a mi lado, ¿qué voy a hacer? Llorar y llorar, sufrir si no estás, de pena moriré. Si no estás a mi lado, ¿qué voy a hacer? Llorar y llorar, sufrir si no estás, de pena moriré. Dispara que la besa en mi corazón, dile que no volverás, déjame llorando. Dispara que la besa en mi corazón, dile que no volverás, déjame llorando. Dispara que la besa en mi corazón, dile que no volverás. Déjame llorando, dispara que la besa en mi corazón, dile que no volverás, déjame llorando. Música Estudio Música Música Música